Ay con Fandy, esto está mundial, vamos a jugar, te voy a ganar Ay con Fandy, esto está mundial Participa en la polla, participa Premios pacanos, premios excelentes Participa en la polla, participa Con Fandy mano amiga presente Esta caja va sola, va sola Un tremendo premio, cambio de ambiente Porque con Fandy va solo, va solo Concursa, gana y viaja, oiga que excelente Ay con Fandy, esto está mundial Participa en la polla, participa Poña futbolera con Fandy Tu mano amiga